Buenas mis señores del canal de YouTube, Dios me los bendiga, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y que aquí vean la campana para que siempre estén informados de toda la información que nosotros subimos a nuestro canal de responsabilidad social. Estamos ubicados en la ciudad de Panamá en el edificio Golden Point Tower vía Ricardo J. Alfaro, piso 21, puerta número 15. Son muchas de las personas que en diferentes países del mundo nos escriben, nos piden asesoría, como lo he repetido en otras oportunidades, realmente yo tengo un equipo de trabajo que son los que se encargan de la edición, la subida del video en este canal. Ustedes tienen que seguirnos a nuestro Instagram Guerrero Group y allí entonces hay un personal que le responde a todas las personas sobre los servicios que nosotros ofrecemos. ¿Y cuáles son los servicios que nosotros ofrecemos? Nosotros somos contadores públicos autorizados, nosotros somos corredores de bienes raíces y somos abogados. Bien, en el día de hoy quiero hacer una cápsula informativa. Ayer, 15 de marzo del año 2023, muchos contadores en las redes sociales, en Facebook, escribían de qué sucedía porque el formulario de declaración de renta a persona natural le da un error relacionado a el contador. Resulta que la Dirección General de Ingresos sigue robusteciendo, fortaleciendo el tema de la seguridad, de que las personas que preparan la declaración de renta sean idóneos y que no sean vulnerados, porque lo que a veces ha pasado, que usted sabía el número del contador, el número de cédula y la idoneidad y el contador dejaba de trabajar en su empresa y para usted no pagarle a otra persona, utilizaba los datos del contador y mandaba la declaración de renta. Ahora, todo contador público autorizado tiene que entrar a la página de la Dirección General de Ingresos con su número de cédula, su NID, y qué es el NID, porque acuérdense que este canal de responsabilidad social es un canal educativo. El NID es el número de identificación tributaria, vendría siendo, en otras palabras, que tal vez se comprende mejor, el password, el password para que usted entre a la Dirección General de Ingresos. Apenas usted entra, usted ve en la parte de abajo que habla sobre el contador público autorizado, usted tiene que poner sus generales. ¿Y cuáles son las generales? El nombre de la persona, la dirección, el número de idoneidad como contador público autorizado que le otorga la Junta Técnica de Contabilidad. Entonces, cuando usted llena esa información, el sistema le da un código, un token. Cada vez que usted haga la declaración de renta, usted va a poner en la parte que dice contador público autorizado, su nombre, su idoneidad, y más abajo aparece un nuevo campo, porque esto es nuevo. Esto es nuevo a partir del periodo 2022 que se presenta en el año 2023. Si usted tiene que poner ese token, así como de los bancos, lo pone en la parte de abajo y entonces envía la declaración de renta. Entonces, ayer había un caos de que algunos contadores, lo que pasa es yo, como profesional en diferentes disciplinas, es importante, este canal de YouTube, nosotros lo hacemos con el propósito de que la gente siempre esté actualizada. Por eso es que usted tiene que suscribirse. Usted tiene que no solamente suscribirse, sino que también activar la campana. Cuando usted se suscribe, usted ya forma parte de la comunidad, que estamos llegando a 9000, y felicito a todos los que se han suscrito. Pero cuando usted activa la campana, que es una campanita que está al lado de la frase que dice suscribirse, cuando usted activa esa campana, lo que sucede es que inmediatamente, apenas nosotros subamos a nuestro canal de responsabilidad social algún tema, entonces le avisa a su correo, a su celular, de que hay un nuevo video, y usted siempre está actualizado. Entonces recuerden que la próxima declaración de renta es la persona jurídica que vence el 31 de marzo del año 2023. Es importante que entendamos algo. Yo escucho mucho que la persona dice, métele prórroga, métele prórroga. Sí. Bueno, nosotros tenemos que entender que la prórroga lo que me da es 30 días para presentar mi declaración de renta. Pero, si esa declaración de renta usted sabe que le da a pagar impuestos, si no lo paga el 15 o el 30, entonces le va a generar intereses y recargos sobre los montos que debió haber pagado el 15 y el 31 de marzo. Entonces, esta es una cápsula informativa relacionada a los contadores. Yo he visto y le he preguntado a muchos colegas abogados, porque también yo soy abogado, yo veo la jurisdicción familia, laboral, civil, bueno, yo veo bastante áreas. Y yo le pregunto a los colegas, oye colega, yo fui al colegio de abogado hace días atrás, yo me suscribí a la plataforma de sujetos financieros obligados de la UAP. Entonces yo le pregunto, ya te suscribiste, ya subiste las propiedades donde eres agente residente, y me dicen, no lo he hecho, y algunos peor, algunos ni siquiera saben de qué estoy hablando. Bueno, nosotros tenemos en el canal de YouTube, más abajo de aquí, un video donde yo hablo sobre las responsabilidades y las repercusiones sobre el agente residente. El agente residente, que es el abogado, tiene que tener la declaración de renta del cliente, los estados financieros, la contabilidad, y me parece injusto, porque qué responsabilidad tenemos nosotros frente a nuestros clientes. Y peor aún, los clientes ni siquiera quieren pagar los 300 dólares anuales, entonces no nos pagan los 300 dólares anuales, y tras eso tenemos una responsabilidad de salvaguarda de la información de ellos, porque el Estado nos apuesta a nosotros a ser guardianes de la información que no estoy de acuerdo. Bien, con esta cápsula, quiero ponerlo al tanto a los contadores públicos autorizados, a los abogados, de registrarse, todos aquellos que tienen una idoneidad contable, y los abogados también registrarse en la plataforma de sujetos financieros obligados y evitar sanciones. Recuerden, en la parte de abajo está nuestro Instagram, guerrerogru, mi celular, 6677-7191, repito, para las personas que nos escriben mucho, de Puerto Rico, Colombia, Canadá, Cuba, bueno, más 507-6677-7191, mi correo es anibalg, arroba cwpanamá.net, que estaremos prestos siempre a ayudarlos en cualquier servicio legal, contable o bienes raíces en la ciudad de Panamá. Bendiciones.